¿Qué es la actividad de Santa Bárbara? El Voluntariado de Patrimonio Minero y Asociación Promocional Social del 28 de febrero, pues hemos diseñado una amplia propuesta de actividades para el desarrollo de esta festividad de Santa Bárbara de 2018. Dentro de esta programación y como se había anunciado en la rueda de prensa, hoy se inaugura esta exposición que estamos viendo en el patio del Pósito. Exposición fotográfica, chimeneas, testigos del desarrollo minero, que estará abierta desde hoy, 4 de diciembre, hasta el día 16, donde podremos disfrutar, y bueno, para mí, pues muchas de ellas desconocidas, como para muchos linalenses, imagino, pero que se den un paseo por este patio que la exposición merece la pena visitarla. Destacar que el viernes, el sábado, perdón, se iniciaron las actividades de la festividad de Santa Bárbara, en el que ya se han sumado más de 600 participantes con todas las actividades que se hicieron. También una visita guiada, teatralizada, a través de y a cargo del Instituto Santa Engracia. Este sábado pudimos disfrutar también en el centro de interpretación, pudimos disfrutar de la octava feria de minerales. Hoy martes, además de la apertura o inauguración de la exposición fotográfica, también hay una gincana, turismo urbano, para denominada Linares Minera, en el que habrá visita gratuita al Museo Minero, destacando una exhibición de maderistas también, en directo a la una del mediodía, en los terrenos de la Estación de Madrid. Por otra parte, desde la sala de exposiciones del Pósito, esta tarde, hay a las 18 horas, una conferencia que correrá a cargo del técnico municipal en patrimonio, Juan Parrilla, a la que invito a todos los linalenses que asistan, si quieren conocer más del pasado minero de Linares. Y hoy también se abrirá, sabemos en Linares que el museo, el Pósito, se abre de miércoles a domingo, pero hoy, con motivo de la festividad de Santa Bárbara, el Pósito permanecerá abierto con entrada gratuita, con motivo de esta festividad también. Yo no me voy a extender más por una razón, porque lo que se trata es de, además de hacer un repasillo por las actividades que se están llevando a cabo con motivo de la festividad, pues son los encargados de haber realizado esta exposición los que tienen que hablar de ella y de nuestro pasado minero. Así que agradecer la colaboración de todos, por supuesto, en esta actividad y en esta festividad, que este año, pues bueno, se han hecho muchas propuestas, tuvimos reuniones previas y seguiremos trabajando con ellos, porque el buen hacer que tienen a través de nuestro patrimonio y nuestro pasado minero es de elogiar. Así que muchas gracias. Dentro del conjunto de programación de actividades con motivo de la festividad de Santa Bárbara, el Centro de Estudios Linarenses, pues ha organizado esta exposición y también esta tarde el consejero académico del Centro de Estudios, o don Juan Parrilla, dará la conferencia que ya Juan ha anunciado, que se titula Del campo a la mina, la sociedad urbana linarense entre dos siglos. Bien, la exposición que vamos a inaugurar es una exposición que consta de dos partes, una de ellas son cuatro grandes paneles con más de 100 chimeneas, son fotografías, obras de don Tomás Cerón Cumbrero, ingeniero técnico de minas, antiguo profesor de la Escuela de Minas de Linares y trabajador en la mina de Adaro durante 24 años, que ahora nos hablará un poco del contenido de la exposición. Y luego se complementa esta visión de la chimenea con unas fotografías históricas que pertenecen al archivo de Tomás Cerón Espejo, de fotografías que realizó su abuelo Espejo. Algunas de ellas son inéditas, no todas, algunas ya son conocidas, pero la mayoría de ellas o son inéditas o son desconocidas. ¿Quién nos puede hablar un poquito más detenidamente de todo el contenido de la exposición a esto más, a quien le paso la palabra? Pero pasaba yo, las tengo yo en tamaño más reducido y lo vio Luis y Natalio, hombre, que esto podemos hacer una exposición, que esto merece la pena. Bueno, total que nos pusimos a esto, a realizar esto. Entonces yo tenía las fotografías, se puede decir que el trabajo de campo lo hice yo, y el trabajo de gabinete lo hizo mi hijo, o sea, toda la composición de los paneles, etc. Como podréis ver, nosotros hay ahora mismo, actualmente hay en pie 110 chimeneas. Entonces de esas 110 chimeneas la mayoría están en un estado lamentable, o sea, para caerse. Entonces, si miráis bien las coronas de las chimeneas, pues tienen unas grietas que algunas llegan hasta abajo, que cualquier día, o sea, por la circunstancia, algún terremoto, eso, van abajo. Luego hay otras chimeneas que es la base, como hay cuatro que están en la base, pero para caerse. Hay una concretamente que es la chimenea de la mina Luquilá, que es la más próxima que hay a Linares, que es que está en… bueno, no sé cómo nos ha caído. Luego hay otras que es San Pascuá y otras de Pozo Ancho, que esas están en estado lamentable, pero de la base, o sea, para caerse todas. Bueno, entonces, pues mi rato de fines de semana y mi hobby, pues me dediqué a fotografiar todo el entorno minero que tenemos. Yo me tiré 25 años trabajando en Adaro y entonces, pues bueno, pues yo todavía llevo esa nostalgia minera. De mi vida profesional. Yo estuve allí en Adaro, llevaba concretamente, fui el responsable de las plantas de concentración, pero bueno, pero siempre tienes, pues, creencias a esto. Aunque luego ya cuando cerraron las minas ya entré como profesor a la escuela, a los alumnos le he intentado inculcar, pues, todos mis conocimientos en cuanto a minería, ¿no? Y circunstancialmente, pues, tengo todas las… o casi todas las… el entorno minero, esto, la empresa, el pozo, chimenea y todo, el entorno minero de Linares. Y un día, pues, viendo el mal estado que se encuentra en las chimeneas, digo, contradigo esto, hay que hacerlo, dejar constancia, porque cualquier día se caen las chimeneas, una u otra, y no sabemos qué chimeneas ha caído ni cómo era, ni el color, ni nada, ni la altura. Pues, bueno, pues, me leía a fotografiar, las tenía ya hechas de la mina, y entonces, a lo mejor, las coronas me quedaban algunas, tuve que ir. Y tuve que saltar, junto con mi compañero, que venía conmigo, un tal, Gabriel Beltrán, pues, saltar, la hambrada, va, yo pedí permiso, están entre las ganaderías de toros bravos, allí haciendo fotografías en las minas, pero bueno, pues, se puede dar uno por satisfecho con lo que ha salido. Y ya, pues, digo, pues, vamos a hacer esto, entonces hice las coronas de las chimeneas, la base, la, veréis que hay, está la corona, y luego al lado está la chimenea completa. Pero luego, ya dándome cuenta, digo, vamos a ver, la chimenea está hecha, digo, nosotros, pues, ahí, ahí está la chimenea del pozo tal, ¿no? Y bueno, pues, una chimenea. Pero nunca nos hemos fijado, en vez, la obra de arte que es una chimenea, ¿eh? Hay las chimeneas de tres tipos, una que es de piedra, otra que es de ladrillo completo, y otra que es mezcla de piedra y ladrillo. Pues bien, entonces, es una obra de arte, porque si os fijáis bien, las coronas, ¿eh? Las coronas y todas las chimeneas, los ladrillos normalmente son rectangulares, ¿no? Pues bueno, si la chimenea es circular, tú no le puedes poner un ladrillo rectangular, ¿por qué? Porque saldrían los picos, ¿no? Luego, entonces, hay que fijarse que tuvieron que fabricar ladrillo especial para construir esa chimenea. Pero otra cosa, el radio de curvatura no es el mismo el de la base que el de la parte superior, no es lo mismo un diámetro de dos metros que un diámetro de cero cincuenta. Luego, entonces, el radio de curvatura es distinto, ¿eh? Pues bueno, si os fijáis bien, pues, las coronas, aparte ya de esto, las coronas, lo bien que terminan, que está puesto que hay unos ladrillos que están curvos, que son la terminación, ¿eh? A mí la que más me impacta y la que más me llama la atención, la que más me gusta es la de la mina de la reina, ¿eh? Entonces, la reina para mí, que es tan grande y que precisamente la puse, la he hecho tres en tamaño mayor, es para que se vea. ¿Por qué? Porque arriba, además de los ladrillos especiales que tiene, se ve en la parte de arriba la curvatura que hace y hace como triángulo con la curva, ¿eh? Y se ve con detalle el ladrillo como tiene que ser. Luego, ¿qué tenemos? Pues tenemos la mitad, una que tiene la mitad de piedra, la mitad inferior, y la parte superior la tiene de ladrillo. Y luego otra que es ladrillo completo, como es la de la mina del mimbre, ¿está? Pues bien, pues entonces, pues hecho, y ahora el montaje. Entonces, ya me lo vio mi hijo, dice, papá, esto podemos hacer un montaje y hacer unos paneles grandes, que tal, que cual, le envimos el diseño y entonces, pues, toda la composición, porque hubo que coger la fotografía de la corona de la chimenea y ponerla al lado la chimenea completa. Y así, y luego ir haciendo el encaje, haciendo el montaje de toda la chimenea, ¿no? Pues bien, pues entonces, pues ya se quedó eso. Y vuelvo a repetir, que es una obra de arte, porque con los medios que había antiguamente, fijaros, una chimenea que tenga, por ejemplo, 50 metros de altura, entonces no había grúas, ni nada de eso. Había que poner andamios. ¿Cómo eran los andamios? No había andamios de hierro, eran andamios de madera. ¿Cómo saltaban los andamios de madera? Con cuerdas. Y entonces eran verdaderos artistas los que tenían que subir y irlas poniendo. O sea, que cuando veáis una chimenea, fijaros en la obra de arte que está hecha, no que es una chimenea que es por donde salía uno. ¿Estamos? ¿Eh? Bien. Pues entonces, la chimenea, aparte de la obra de arte, es... Vosotros cogéis un hilo de chimenea y aparte de la obra de arte que hay, es que te va indicando la dirección del filón. O sea, tú ves una fila de chimeneas y dices, por ahí va el filón. Y entonces ya sabes, el filón, la longitud, bueno, más o menos la longitud que puede tener. Por ejemplo, en la tortilla tenemos un filón principal y luego uno que hace un ojal. Entonces hace un ojal porque sale del principal y tenemos el principal. Aquí se ven las chimeneas y luego hay otro que hace un ojal que... Y se ven otras chimeneas al lado y dices, bueno, ¿y esto cómo puede ser? Y es porque te van indicando la dirección del filón. Entonces, aparte ya de poner todas estas chimeneas, he puesto algunas fotografías de los restos que quedan, como la base, por ejemplo, está ahí una que es de Siles, del arroyo de Siles, que es la cabra, que se ve la mina, la cabra, pues, por decir, la cabra, pues, ya hay que pensar que está como una cabra, loco, se llama la cabra. Y entonces le he puesto en la fotografía arriba el nombre de cada pozo y la ubicación o el lugar o la zona donde se encuentra. Eso es por si alguno quiere ir a verla, personalmente, pues puede ir a verla. Y luego, aparte ya de eso, pues lo hemos complementado con una fotografía ya de los años 50 y 60 de José Espejo, mi suegro, y abuelo de Tomás Cerón Espejo. Y la hemos hecho en varios grupos. Un grupo que es de Adaro, que se ven ahí algunas fotografías, aquella concretamente del año 52, un día de convivencia que hubo en Adaro, que entonces en el año 52 llevaba cuatro años Adaro instalado aquí en Linares, pero Adaro se instaló en el año 48. Luego tenemos otro conjunto de fotografías de la fundición de la Cruz, que se ve el desplate, el sinterizador, las laminadoras y la entrada principal. Tenemos otro grupo que fue todo el accidente del Pozo San Vicente, que podéis ver que se ve el cable roto, es el día del accidente, se ve el cable roto, pues bueno, los funerales, la máquina de extracción, que como veréis no es la máquina de extracción lo mismo que la que hay en la avenida, al final de la avenida, sino que es correa, es el cable plano o de pleita, o sea que normalmente vosotros estáis acostumbrados a ver el cable redondo, no, ese es de pleita, entonces con arsés de pleita el tambor es distinto, enrolla de distintas formas. Y luego otra cosa que es muy significativa, que a lo mejor la mayoría no se ha dado cuenta, es las guiaderas que tenía el Pozo San Vicente. Normalmente todas las guiaderas son de madera, que llevan una V, como la que podéis ver donde está el tanatorio, y entonces eso lleva unos paracaídas que se llaman que se abren, en el caso de romperse el cable se abre y se queda enganchado en la guiadera. Normalmente no sirve para nada, pero bueno, pero al ser la guiadera de cable no tiene donde engancharse, o sea, entonces, está esa guiadera que es de cable y se puede ver en el Pozo San Cayetano, que todavía está instalado y está el Castillete y todo, se puede ver la guiadera de cable. Luego tenemos otro conjunto de fotografías que es de Arrayanes, donde están los Castilletes de varios pozos, cables, así como la central eléctrica, ¿estamos? Y la Fundición de San Luis, eso en el año 53 o 54. Y luego, por último, fotografías de interior de la mina El Cobre, de la Cruz, y entonces se ven los distintos trabajos que hacían, como era el arranque en galería, el arranque en realce, el transporte de interior con la locomotora, la carga con las palas de interior, y el transporte vertical, que por eso está puesto el Castillete. Gracias por ver el video.